...donde tenemos nuestros contingentes de profesores, de trabajadores, de estudiantes, de padres de familia y que hoy que hemos venido a ustedes también, la preocupación enorme que tenemos con la problemática universitaria. El primer aspecto de la comunicatoria para los colegios es en el sentido de dar una aclaración de que un grupo de maestros, de investigadores, habían publicado un documento y que de inmediato surgió la duda de qué y quiénes estaban elaborando ese documento que salió el día pasado. El día de hoy vamos a hacer la aclaración en primer lugar. En segundo lugar, que es importante, tenemos que públicamente emplazamos al consejo universitario para que se reúne, haga sesión y que como punto tenga la renuncia de toda la administración central. Esa es la propuesta, eso es lo que estamos luchando y es lo que vamos a emprender esta segunda etapa de lucha para que la universidad pueda continuar con su proyecto. Porque he de decirles y hemos de decirles que en las comisiones aquí presentes sí tenemos proyecto de universidad. No venimos ni estamos peleando los puestos ni el poder por el poder. Estamos peleando sacar a la universidad de donde esta administración nace un sentido pero debemos sacarla con un proyecto académico, con un proyecto que estén representados y que se vean consolidadas las demandas de los sindicatos, con un proyecto de los estudiantes, un proyecto que sea de la sociedad, que sea para bien del Estado. No un proyecto de puestos ni un proyecto de gentes que estén ahí incrustadas como lo hizo esta administración que está presente. Es por eso que nos preocupa y entonces hemos venido a platicar con ustedes. Para la primera aclaración, como les comentaba, le vamos a ceder los nutricos al doctor Elixio Mezapalí.